¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo hablando de tradeo. Pero hoy chicos, lo primero de todo que os quiero decir, os deseo felices fiestas, que paséis una feliz navidad y que bueno, en la medida de lo posible, lo paséis lo mejor posible con los vuestros. Ha sido un año muy muy complicado, pero espero de verdad que vuestra navidad sea la mejor posible dentro de lo que nos dejan hacer. Así que nada chicos, deseo felices fiestas y un abrazo a todos. Y ahora vamos directamente al vídeo, pero antes del vídeo, yo por el apoyo que habéis dado este año, estoy dejando en Twitter varios sorteos y... ¡Tachán! ¡Ojo eh! Sorteo de una camiseta, envío a todo el mundo, tenéis que ir a Twitter, darle RT, seguirme al tweet que he puesto y acaba el 5 de enero. Como veis, Papa Couso, Papa Noel Couso, os trae una camiseta del equipo que queráis. Yo en este caso tengo la de Kent, que ya sabéis que el año pasado fue mi ídolo, así que ahí tenéis la camiseta de Kent que me pedí. Pero vosotros podéis elegir cualquier camiseta con envío global. Así que en la descripción os dejo el tweet, vais al tweet, participáis y el día 5 de enero sabemos el ganador. Aparte de eso chicos, como siempre, si os suscribís y abajo le dais like, os lo agradezco de corazón. Y si os queréis unir al grupo de Telegram, pues bueno, en la descripción también tenéis el grupo de Telegram en el que aviso de las cosas más importantes. Como ya os digo siempre, que no quiero dar la turra nunca por allí, pero de lo más importante suelo avisar. Así que nada, en la descripción tenéis un montón de cosas esta semana, tenéis que dar like, tenéis que entrar en Telegram y participar en el sorteo y suscribiros aquí. Y nada, ya no quiero seguir hablando de tonterías y quiero, como pone en el título, enseñaros a ganar 100.000 monedas en un día. Obviamente esto tiene bastantes matices, pero se pueden hacer 100.000 monedas en un día fácil. ¿Cuáles son los matices? Los movimientos del mercado. Las cartas que tú puedas mover, las monedas que tengas. No es lo mismo mover 50 cartas que mover 5 cartas. No es lo mismo tener 4.000 monedas que tener 200.000 monedas. No es lo mismo un mercado que no deje de subir o un mercado con constantes fluctuaciones. Ahora os voy a explicar cómo funciona esto. Así que nada, chicos, nos vamos directamente a la web app. Yo pensé en algunas cartas, ¿vale? Que son con las que yo lo he estado haciendo. Si esto me deja... Pues bueno, tenemos aquí a Joe Gómez, ¿vale? Joe Gómez, carta interesante. Fernan Mendy, carta bastante, bastante interesante. Y luego por aquí abajo tengo vendiéndose... Aquí. Kyle Walker, ¿vale? Que me estoy enviando... Los he puesto a vender a 55. Vale. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Como habéis visto ya en la foto del vídeo, son químicas. Voy a aprovechar las caídas del mercado o las fluctuaciones del mercado Para Joe comprar jugadores muy utilizados con química, cazador o sombra, no hay más Para venderlos con un profit de 2.000, 3.500 monedas por carta cuando el mercado se recupere ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este Kyle Walker, ¿vale? Los he comprado hace 5 minutos. Los he comprado 49, 49,500. No más. ¿Por qué? 49, 49,500 y 50. Sí, esos 3, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues yo me venía aquí a Foodbin y dentro de mi tracker yo he visto que Walker está abajo. Pero ¿cómo yo sé que quiero a Walker? Bueno, pues si os vais al PGP, os venís aquí a precio y ponéis jugadores que estén en un rango de precio De entre 20.000 monedas y a lo mejor 75.000 es buen rango, ¿vale? Lo ordenáis. Cuanto el rango sea más bajo, menos taxos quitan. Ordenéis por partidos. Y bueno, si os dais cuenta, pues tenéis aquí a Ferland Mendy, que es uno de los que yo he utilizado. A Joe Gómez. Y ahora estamos con Kyle Walker, ¿vale? Son de los más utilizados del juego. Bien. ¿Qué pasa? La gente que no tiene tantas monedas sigue utilizando a estos jugadores, que sigue comprando a estos jugadores. La gente para hacerse equipos secundarios y demás sigue utilizando a estos jugadores, con lo cual siempre tienen demanda. Aunque cada día bajan más de precio, como es normal, porque el resto de la gente mejora los equipos, siguen teniendo demanda. Ahora, por ejemplo, este Ferland Mendy, que yo tengo por aquí vendidos a 55.000 y 55.500. Los compré en 49.000 y en 50.000. Entonces, yo me fijo aquí en Ferland, me meto en los gráficos de horas y, por ejemplo, hoy pues no bajo nada, 51 aquí. El domingo que fue cuando yo compré, pues mira, el domingo se puso en 50.500. Yo compro 50.500, 50 Ferland Mendy, pero como veo que están a 50.500, digo, oye, pues a lo mejor los puedo sacar más baratos. Y lo tengo que comprar en 50 máximo, ¿vale? Lo siento que comprar en 50 máximo, porque Ferland, pues hombre, tiene piquitos fácil de 54. Entonces, si los compra 50, yo sé qué le voy a poder vender bien. Entonces, compra 50 con sombra. Y, por ejemplo, esto fue el domingo, pues ayer ya hubo picos de 53, 55. 55 la carta normal. Con sombra, imagino que se vendría fácil a 56.500. 56. Yo como ya las tenía listadas, pues realmente se me vendieron y ya está. Luego veo otra vez que vuelvo a bajar a 52. Pues a 52 a lo mejor tiene más riesgo. Y tengo que comprar en 51.500. 51.500 y vuelvo a listar. Y yo, por ejemplo, han vuelto a subir a 55. Obviamente, hay que tener claro que no vamos a sacar muchísimo profit. Pero aproximadamente unas 2.000 monedas por carta, ¿vale? Unas 2.000 moneditas, 3.000 moneditas es el beneficio bueno por carta. Entonces, si yo compro a Ferland Mendy a cualquier precio, yo los he vendido a 55.500, ¿vale? Por 0.95, que es para quitarnos el tax. 52.750. Si los has comprado a 50.000, está sacando casi 3.000 monedas. Si los has comprado a 49, está sacando casi 4.000 monedas. Si yo saco 3.000 monedas por carta y compro 30, son 100.000 monedas. Y realmente son cartas que fluctúan mucho en el mercado porque tienen mucha, mucha demanda. Entonces, como os digo, si yo este Mendy vuelve a bajar a 50, 50.500, compraré bastantes con sombra que listaré otra vez a 55, 56. Que compras 10 y sacas 3.000 monedas por carta, son 30.000. Que compras 20, 60.000. Obviamente, tenéis que identificar el precio bajo. Si tú compras a la misma Mendy a 54, no lo vas a poder vender mucho más caro. Entonces, si vendí hoy, por ejemplo, que ya ha estado esta mañana en 52, es un precio ya muy alto. Si os dais cuenta, es un precio ya muy alto, pero te puedes arriesgar. Compras a 51.500 y calculas. Oye, si los vendo a 56, ¿vale? Yo los vendo a 56, pongo a 56.500 alguno, ¿vale? Con sombra. Por 0.95, vaya. Si los compras 52, estoy sacando 1.600 monedas. Si los compras 51 y medio, pues estoy sacando 2.000 moneditas. Entonces, tenéis que jugar un poco con los valores. Para mí, este tech falso, digámoslo así, que es como tech falso, entre 2.000 y 5.000 monedas por carta me parece guay. 5.000 es que ya me parece, para una carta de 50.000 monedas, incluso un buen flip. Para tech y demás, entre 2.000 y 4.000 monedas me parece un buen beneficio. Entonces, si yo sacase entre 2.000 y 4.000 monedas, me parece un buen beneficio. Como os digo, Joe Gómez, está en 34 y media. Y yo los vendí a 33 sacando buen beneficio. Joe Gómez el domingo, ¿qué estuvo? Mira, 29 y media. Yo compré, yo recuerdo que los compré a 29 la mayoría, ¿vale? 29 y los vendí en 33, 33.500. Entonces, pues yo si pongo aquí, 33.500 por 0,95, menos 29. Estoy sacando unas 3.000 monedas por carta. Si yo me hubiese esperado un poco más, pues ahora mismo los podría vender fácilmente en 35 con sombra. Estaría sacando casi 5.000 monedas por carta. Pero como os digo, el domingo me aproveché y los compré aquí cuando bajaron a 29. Ayer que hizo la carta, subí a 32 y luego volví a bajar a 30. Aquí, pues si yo aquí a lo mejor los tengo listados a 33 y medio y se me venden, en cuanto vuelve a bajar a 30, vuelvo a comprar. Los vuelvo a listar y aquí se va hasta 34. Y hoy que ha hecho la carta, ha bajado solo a 33. O sea, a lo mejor si puedo pillar alguna a 32, lo compro, los listo a 36, 37 y vendo. Todo el rato podéis hacerlo. Todo el rato podéis hacerlo. Si os dais cuenta, todas las cartas fluctúan mucho, estas porque son muy utilizadas. Y la que yo he comprado hace, como os digo, 5 minutos. Este walker está en 51. Yo he comprado en 49.500, 50, bastantes cartas. 49 con sombra, bastante guay. Como veis, pues walker, 51 es lo más barato que he gastado. Ayer, ¿qué pasó? Ayer llegó hasta las 55. 52, 52, 52, pero como veis sube a las 55. El domingo estuvo en 550. Compré walker el domingo en 550. Los he vendido en 56. En 550, sí, los he vendido en 56. Y ahora que ha vuelto a bajar, he vuelto a comprar. ¿A qué los listaré? Pues como habéis visto, estos los tengo listados a 55. ¿Por qué? Porque los he comprado a 49, los he comprado a 49, creo que es. Como veis, le estoy sacando, si le vendo a 55, le saco 2.500 monedas por carta, que es lo que yo estoy buscando. Fácil, sencillo y para toda la familia. Cartas muy utilizadas, que sean mini metas, con sombra o cazador. Compradas en un punto mínimo y listadas al instante a un punto más alto. Al instante. No seáis zoquetes. Una carta se compra y se pone a vender. No me las guardo en las listas. ¿Qué coño hace una carta en la lista? Ocupar espacio y no queremos que la carta se ocupe en espacio. Tú compras una carta y dices, ¿qué profil le quiero sacar a esta carta? 3.000 monedas, la he listo para sacar 3.000 monedas. 8.000 monedas, la he listo para sacar 8.000 monedas. Y relisto, relisto y vuelvo a relistar. Por favor, las cartas no están paradas jamás. Jamás. Y con eso, termino el vídeo. Es muy fácil sacar 100.000 monedas con esto. Lo único que tienes que tener es paciencia para encontrar el punto mínimo de las cartas. Yo te recomiendo que te cojas aquí en el tracker y te apuntes las cartas que tú quieras. ¿Vale? Aquí en favorito, pues te apuntas las cartas que a ti más te gusten. Las cartas que tú quieras para sacar monedas. Apuntas de estas cartas, pues realmente vas a tener una posibilidad muy rápida de ir a por ellas. Como por ejemplo, pues Aubameyang. Me parece también una carta interesante. Esta Aubameyang me parece una carta interesante. Que el domingo pasó más de lo mismo. En 62, si la podéis comprar con cazador. O bueno, la podéis vender fácilmente en 67. Por ejemplo, baja 64 y ahora mismo está en 65. Si volvéis a bajar 62 o 63, volveré a comprar. Así que nada chicos, espero que os haya servido el vídeo. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. ¡Hasta luego!